Este segmento es presentado por IDACA Radiology Imaging Center pone a su disposición servicios de mamografía, ultrasonido, rayos X, tomografía y resonancia magnética en Jailía. We are one, apoyando el retorno de la democracia en Venezuela. Donald Center for Orthodontic, Dr. Enrique Gallo, creando sonrisas para los venezolanos. Kamiku Sushi Bar, premiando el paladar de los venezolanos en Doral. Si quieres los mejores accesorios para tu teléfono celular, America Cell, en el 4297 del Northwest, en la 107 Avenida del Doral. South Day Toyota, the better way to buy. Rana Furniture, los muebles que te gustan al precio que te encanta. Estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo, así es. Vamos a recibir una nueva llamada desde Texas. ¿Quién nos llama a esta hora? Buenas noches. Feliz 24. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Joel Ulacio. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Joel? Ya, Joel Ulacio. Sí, cuéntanos. Bueno, en este caso estoy llamando para decirle que pueda responder la pregunta. Tengo una inquietud. El usurpador, Nicolás Monodoro, le dio un plazo de 72 horas a la embajada de Estados Unidos de Venezuela. Es decir, rompieron diplomáticamente con Estados Unidos. Caso que es ilegal porque es un presidente legal. Pero, ¿qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos no acata lo que ha dicho el usurpador Nicolás Monodoro? Claro. Si no lo acata, respeta la orden del presidente encargado, Juan Guaidó. Exactamente. Aquí hay una lectura interesante. Yo creo que Nicolás Maduro sabe que el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos es hacia Juan Guaidó. Y, en todo caso, no puede meterse con las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos ni de ningún país, así queden en Venezuela. En caso de que esto ocurra, en caso de que incluso le ocurra algo a un funcionario, y vamos a hablar en Estados Unidos, es una declaración de guerra prácticamente, porque, en este caso, la nación estadounidense tendría la obligación de defender la integridad de sus ciudadanos que se encuentran en situación de indefensión. Es decir, que tiene todas las de perder. Esto son patadas de ahogado que está haciendo Nicolás Maduro ante lo que ha sido su reconocimiento de que tiene el juego perdido, de que ya ni siquiera el juego está trancado, que ha perdido todas las piezas, y que, a pesar, incluso, él cree que puede despedir a la gente, a los trabajadores y a los funcionarios diplomáticos, pero es que no le van a hacer caso. Ya, de hecho, el gobierno de Estados Unidos ya se ha pronunciado al respecto. Sí, dijo que no va a retirar su cuerpo diplomático, por lo tanto, se van a quedar allí. Sí, es probable que el régimen quiera ejecutar alguna acción, pero la verdad es que, si eso sucede, el problema va a ser mayor y va a traspasar unos linderos que esperemos que no sea así, porque, al final, la salida tiene que ser pacífica, la salida tiene que ser franca y directa. Vamos a comentarles algunas informaciones que se han generado a lo largo del día. Ya es 24, pero es mucho lo que todavía rueda en diferentes medios de comunicación y los propios voceros. El secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, anunció que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela, desoyendo así al gobierno de Nicolás Maduro e instó a la Fuerza Armada venezolana a protegerlos. Pompeo dijo en un comunicado que Maduro, al que tildó de expresidente, no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con Estados Unidos o para declarar a los diplomáticos estadounidenses personas non-gratas. Ahora, de inmediato, estamos todavía en sintonía con cada uno de los internautas y los integrantes de la audiencia que están en contacto a través de las distintas plataformas de EBTV Miami. Por lo pronto, vamos a conectarnos con Caracas. Buenas noches, feliz 24 de enero. ¿Con quién hablamos? Buenas noches, José Pernalete. Buena madrugada. Así es. Habla con el Molina de Caracas, Venezuela. Llamo en primer lugar para expresar el orgullo como venezolano de haber participado en la mamá y en las madres de las marchas. Hoy rompimos récord en lo que ocurrió en todo el país. Hice el recorrido a pie y vuelta. Y corrí con la suerte de que en el recorrido el ambiente fue sumamente de alegría, de optimismo y con una visión hacia el futuro. Por otra parte, te quiero también expresar que en el sector donde yo vivo, en la noche, hubo manifestaciones en la cuadra. Fui testigo de la represión policial violenta en que llegaron a la zona disparando a los manifestantes y violando los derechos humanos como siempre, bajo la ilegalidad con que ellos están actuando. Pasó una caravana, hizo detonaciones en contra de los edificios. Y eso quedó publicado. Esa era mi participación para que supieran. Buenas noches y gracias. Muy buenas noches. Y en nombre del equipo, en nombre de este servidor, te damos las gracias a ti, a toda tu familia, que participó en esta manifestación del día de hoy, y a todos los venezolanos que nos están viendo, que se movilizaron. No podemos exigirles ni pedirles a los que no pudieron salir y a los que tienen sus razones por no acercarse. Pero no tenemos tampoco la moral, estando nosotros fuera de nuestro país, de decirles vayan a la calle. Gracias a aquellos que se manifestaron en la calle, así como tú hicieron esa manifestación tan hermosa en el día de hoy, así como tú lo dices. La mamá de las marchas y que ha sido convocada sin ningún tipo de aparato político, con la manifestación espontánea, con las personas con los cabildos abiertos. Así es, porque hay que destacar el día de hoy pasó algo muy interesante desde el punto de vista comunicacional. La mayoría de las personas reclamaba por qué los medios nacionales en Venezuela no estaban emitiendo por lo menos la noticia de lo que estaba ocurriendo, es decir, sin irte a ninguno de los dos lados, por qué no estaban emitiendo la noticia. Estaba completamente bloqueada, o sea, censurada la participación de Juan Guaidó en el municipio Chacao, allí justo donde está la plaza Juan Pablo II. Y fueron los medios digitales los que dieron respuesta a eso. Y nosotros desde acá replicando también muchas de esas informaciones de los medios digitales para que se extendiera el radio de acción. A mí muchas personas me escribían qué está pasando, no podemos verlo, el internet se cae, el internet no está funcionando, es decir, pásennos. Y entonces poco a poco yo fui grabando, en mi caso fui grabando las declaraciones de Juan Guaidó con mi teléfono para mandarlas en clips de videos para que las personas lo vieran en WhatsApp, en los grupos familiares. Entonces, porque en definitiva, así sea una sola persona, esa persona va replicando y ese boca a boca funciona a través de estos equipos electrónicos que muchos tienen en Venezuela, pero que muchas veces no les logra funcionar. La plataforma no. Porque la plataforma la quitan, la cortan. De hecho, en el mismo discurso de Juan Guaidó, tumbaron la señal del streaming de BPI TV cuando lo estaban, justamente era el único medio en ese momento que logró poder estabilizar la señal y por unos instantes no escuchamos a Juan Guaidó, pero la parte más importante, sí la escuchamos. Así es. Tenemos otra llamada. Así es, otra llamada. Desde Panamá. Buenas madrugadas. ¿Quién nos llama? Cuéntenos. ¿Cómo está, Pernalete? Te habla Evel Zambrano de Panamá. ¿Cómo está todo? Cuéntanos. ¿Y qué haces despierto hasta ahora? Oye, estoy pendiente de las noticias. A nosotros también. Que tú sabes. Bueno, felicitaciones. Creo que estamos en libertad. Huele a libertad. A mí. Estamos más cerca del comienzo de un camino que estamos trazando en estos momentos. Sin la victoria adelantada, sin pasos inciertos y tenemos que tener mucha sensatez en estos momentos. Obviamente es inevitable no contagiarse con esa alegría y la ansiedad que tú cuentas en estos momentos. Y hay que ver con detenimiento y mucha atención y prestarle mucha concentración a todo lo que son las manifestaciones de la comunidad internacional. Que sin duda todo está engranado. Se trata de una gran sincronía que existe en cada uno de los participantes de este gran engranaje y aparataje. Que se ha convertido como que en la gran banda protectora de los venezolanos a partir del sistema interamericano. Que es la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima. Todos estos tipos de pronunciamientos que han impulsado el apoyo de todas las naciones amigas de la democracia venezolana. Para que retorne y también nosotros podamos regresar a nuestra querida tierra natal. Bueno, tenemos más llamadas telefónicas. ¿Esta es de dónde? Desde Trujillo. Trujillo. Valera, bueno, Valera Estado, Trujillo. En Venezuela, adelante buenas noches. Desvelados, cuéntenos. Porque allá en Venezuela es la 1 de la mañana, 1 y 20 de la mañana. Bienvenido a EBTB. Gracias. Buenas noches para ustedes. Sí, acá tenemos la 1 y 22 de la mañana. Estamos felices de contar con una ventana de participación como la de ustedes. Excelentes reporteros. Gracias. Quiero informarles que la jornada de hoy, acá en Valera Estado, Trujillo, estuvo muy, muy buena, esperanzadora. Con muchas ganas de salir de esta tiranía y de vivir en libertad por nuestros hijos, por nuestras familias, por todas aquellas personas que se han ido de este país. A lo mejor pues llevando cosas que no deberían, sino deben vivir acá en su país, trabajando con nosotros de la mano para sacarlo adelante. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas bendiciones y esperamos que continúen así de esta manera porque prácticamente son el canal de informativo que tenemos los venezolanos para estar al tanto de todo lo que nos ocurre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por permanecer atenta, usted y su familia, a la programación de EBTV. Abrace a la Virgen de la Paz que tienen en su tierra trojillana para que juntos podamos unir estas oraciones para el regreso de la paz que tanto nosotros añoramos y también vernos la cara nuevamente allá en Venezuela. Así es, las redes sociales, bueno, las personales, las que uno maneja en nuestro día a día están todas con el tricolor. Impresionante como por lo menos mi timeline está todo lleno de lo que han recogido quienes desde distintos puntos de la ciudad en donde se encuentren, de la diáspora, de esos cuatro millones de venezolanos que están fuera del país y los que están en el país todos mostrando la felicidad y esa energía esperanzadora de lo que puede venir, de que un cambio tiene que darse y no a batazos, sino a través de la Constitución. Es decir, ahí se siente que hay un plan más organizado, más preciso, incluso más silencioso, menos hablar, más hacer y contando los pasos con cautela. Yo creo que eso es lo más importante de lo que hemos visto. Tenemos más llamadas telefónicas. Desde New Jersey se comunican con nosotros. Buenas madrugadas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas, con Miguel. Miguel, cuéntanos. Sí, le tenía una pregunta ahí. Quería preguntarle, ¿ustedes creen que el dictador Maduro puede tomar represalia como tratar de encarcelar a Juan Guaylo? ¿O sería algo que él no se atrevería a hacer? Bueno, a ver, de atreverse sabemos que todo es posible dentro de la dimensión y en la cabeza dentro de ese señor, y a lo cual no existe ni siquiera la razón ni la prudencia. Él sabe muy bien que no tiene ninguna preparación, ni siquiera desde el punto de vista político. Ya lo ha asumido, ha dicho que él es un obrero y todo esto. Además de esto, no es por quizás desprestigiar a las personas que se dedican al noble trabajo de ser obrero, pero es que Nicolás Maduro ni siquiera era obrero. Nicolás Maduro era un dirigente sindical al cual le tenían contadas sus ausencias dentro del transporte del Metrobús en Caracas. Así que ni siquiera ejercía la profesión de conductor en Venezuela. Y entonces va a decirnos que quizás no pueda tener miedo o atreverse a hacerlo. Él puede atreverse a hacer todo. Pero créame algo, ustedes y quienes nos están viendo, todo esto está planificado. Hay plan A, hay plan B. Hemos visto las respuestas y las reacciones por parte del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pero inmediatamente al momento en que Nicolás Maduro dijo que se desprendía de las relaciones políticas y diplomáticas con Estados Unidos, no pasaron 10 minutos cuando ya había una reacción por parte de la Asamblea Nacional y por parte de Juan Guaidó al momento de decirle a los representantes diplomáticos de cada una de las naciones que hacían vida diplomática en Venezuela que no debían de irse y que podían quedarse en territorio venezolano. Es decir, esto está planificado, saben muy bien que existe una premeditación ante los planes que establece Maduro, así que esperemos que esté a buen resguardo y que hay un plan para prevenir este tipo de acciones en caso de que se nos ocurra, porque el remedio sería peor que la enfermedad en este caso. Bueno, vamos a ver un video que grabó la periodista Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo. Ella, a través de un recorrido que hizo en su vehículo, hizo un video tratándose de acercar lo más que podía al Palacio de Miraflores. Vamos a verlo, esto fue a las 11 y 40 aproximadamente. No había ni un alma, solo dos uniformados. Posdata, si alguien me ayuda a girarlo, se lo agradeceré porque lo grabó al revés. Entonces vamos a verlo. Me encanta Luzmeli. A ver el video, equipo de producción, creo que todavía no lo tenemos. En la cuenta de Gabriel Bastidas aparecen varios videos de personas que por motivación propia se fueron hasta Miraflores a los alrededores. Porque muchas veces esas palabras tan firmes y de bota militar, que te pretende intimidar, no son tan ciertas. Y bueno, espontáneos han ido a hacer estos recorridos. En esta cuenta de Gabriel Bastidas, que es G barra abajo Bastidas, él tiene al menos unos tres videos mostrando los alrededores de Miraflores y todos lucen como el primero que les mostramos, completamente vacío. Vamos a ver el video. Pero está volteado, Jessica. Vamos a ver cómo lo tiene. Vamos a verlo. En esta parte de la ciudad, pero además porque me pone a tratar de acercarme lo más cliente a Miraflores, donde se convocada a la Vigilia, por parte de Juan Pablo Cabello, a ver cuánta gente hay en esa Vigilia. Bueno, pues les digo que estoy en la esquina del Banco Central, hay unos oficiales allí y hacia Miraflores no hay nadie Allí vemos el video que hay que ver así Pero bueno, solo luces, solo calles vacías, no importa como lo pongan, no hay nadie, esa es la realidad Tenemos otra llamada, queremos conectarnos de inmediato con Orlando, ¿Quién nos llama desde acá, desde el centro del estado de Florida? Buenas noches, mi nombre es Roman Reyes, es un placer estar conectado con ustedes en esta hora Y este mensaje es a toda la diáspora venezolana, para que sepa que estamos todos sorprendidos con esta bendición que Dios nos ha dado Con este nuevo futuro, con estos nuevos pasos, estamos haciendo historia a nivel mundial en cuanto al derecho constitucional de la democracia de Venezuela Estoy seguro, como tú decías hace unos minutos, que hay un plan A, B y C que se está ejecutando Y tenemos que tener paciencia y tenemos que apoyar al movimiento que Juan Guaidó lidera Y bon gloria al bravo pueblo, que estoy seguro que tienen tiempos de cambio y de luz y de libertad para Venezuela Así es, amén, igualmente para ti, con este brío que nos ha identificado desde que empezamos a entonar las gloriosas notas del himno nacional ¿Qué hora tiene usted señor? Bueno, aquí son las 12 y 30 Es decir, que en Venezuela es la 1 y 30 Y la gente está atenta a lo que está pasando en estos momentos Y acá en los Estados Unidos también, la gente está llamando, la gente quiere expresarse Nosotros queremos abrir nuestras líneas telefónicas para que lo hagan Es el momento de la libertad de expresión, para que todos manifiesten el sentimiento Luego de vivir este 23 de enero, lejos o cerca de lo que ha hecho Juan Guaidó Marcando una nueva página en la historia venezolana Adelante desde Texas, ¿quién nos llama? Bienvenida Me estoy llamando Odán Villegas de Texas Orán, cuéntanos, cuéntanos lo que piensas de lo que ha ocurrido hasta ahora Bueno, buenísimo, tenemos un nuevo presidente de La Guaira Yo soy de La Guaira, de mi pueblo allá de La Guaira Y bueno, nosotros queremos saber cuál información hay Si hay algunos militares, el alto mando militar a favor del nuevo gobierno Bueno, hasta ahora oficialmente nada, solo rumores Sí, mucho rumor, es el momento en esto donde hay mayor facilidad para dejar fluir los rumores Sobre todo ante la ansiedad que nosotros registramos Así que vuelvo a pedir y a exhortar a quienes nos están viendo en estos momentos Para que tengamos un poco de paciencia Y esta labor de la recomposición de ese orden que tanto requerimos Vamos a dejárselo en este caso a las personas que están ahorita en este momento en Venezuela Pero obviamente el alto mando militar, aquellos generales, el generalato Los señores que están vestidos con esa cantidad de chapas y estrellas Están pensando que pueden quedarse presos en algún momento Por ser responsables de presuntos delitos de lesa humanidad Y que van a tener que dar la cara ante la justicia Incluso internacional, porque no van a tener lugar donde esconderse No van a poder llegar para acá, ni siquiera pegarse a la ley de amnistía En caso de que no se vayan al lado correcto de la historia de manera oportuna ¿Tú sabes, José, quién tampoco está durmiendo? ¿Quién? Diosdado Cabello acaba de escribir Oh, sí Colocó hashtag Yankee Go Home Gracias a los pueblos libres del mundo por el apoyo a nuestra revolución Queridos hermanos del mundo, aquí hay un pueblo que decidió ser libre Y que se acostó a dormir, señor Cabello No nos vamos a rendir, vamos a luchar y tenga la seguridad que nosotros venceremos Que se acostó a dormir, digo, porque no salieron a Miraflores a hacer la hija No están, no hicieron caso No están ahí acompañándolo Creo que usted se quedó solo con las ganas de Me imagino que debe estar en su casa Hace un minuto lo escribió Aquí en los Altos Mirandinos, donde él reside Y estar muy tranquilo En una de las tantas casas Así es Porque esa cuenta yo creo que es bastante larga Un joven que se ha identificado, que está en silla de ruedas Nos está llamando desde Caracas, queremos escuchar tu nombre Y tu voz para que te expreses y digas lo que sientes en este momento De lo que ha ocurrido en Venezuela Buenas noches, bueno, mira Yo estoy llamando porque así como yo hoy Me mantuve en mi casa gracias a mi condición Creo que así también debe haber mucha gente Adultos mayores, personas que también tienen alguna discapacidad Pero creo que todos los que tenemos alguna condición Aportamos un granito Compartiendo videos, compartiendo tweets Y creo que eso es importante Que cada quien de su trinchera De donde se encuentre Aporte algo Y de verdad que Esta protesta Este clamor que hemos tenido todos los venezolanos Lo noto con un calor distinto Con un olor distinto Siento que Juan Guaidó está haciendo las cosas diferentes Y eso es lo bueno Que no perdamos la esperanza Y que Venezuela se levante una vez más Y empecemos a emprender este camino hacia la libertad ¿Desde dónde nos llamas? De Caracas, Caricuado Oh, desde Caricuado ¿Cómo está la zona donde vives? Bueno, mira, aquí en Caricuado Han habido bastante cacerolazos espontáneos En la zona de la V3 Han habido manifestaciones Pero nada que lamentar Nada que lamentar Hasta donde tengo entendido Y han habido protestas Pero nada grave Bueno, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros Están abiertas las líneas telefónicas Son las 12 y 35 de este 24 de enero Un día después de que Juan Guaidó Se juramentó como presidente encargado de Venezuela Apegado a la Constitución En presencia de un cabildo abierto Y de todos los diputados de la Asamblea Nacional La única institución que es reconocida Como legítima, legal y electa Por el verdadero pueblo de Venezuela Tenemos que hacer pausa En esta cobertura especial No se aparten Ya venimos con más de las incidencias Despiertos, activos Pero estamos completísimos Porque vamos a continuar con este operativo Durante 24 horas de transmisión continua Acá en los estudios de EBTV Ante la cobertura de este 23 de enero En Venezuela Ya venimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!